Como ya me imaginaba, es una de esas películas en las que hay que dejar la credulidad en la puerta de la entrada de la sala y sentarse a divertirse porque todas las cabezas creativas, toda la idea está puesta en favor de la espectacularidad y en perjuicio del guión que está repleto de agujeros y encima es súper obvio. Pero bueno, por lo demás tengo que decir que la pasé muy pero muy bien viendo Rápidos y Furiosos 9 y lo primero que hice cuando llegué a casa fue googlear el presupuesto que por lo que encontré está por encima de los 200 millones de dólares y se nota, la tiraron toda y en los primeros 10 minutos ya tenemos persecuciones y explosiones por todos lados para todos y para todas y ese es el tono de la película, lo mejor que tiene la película es la acción pero como ya les dije, el verosímil en la puerta de la entrada del cine. Y los personajes son casi superhéroes y si quedaba alguna duda de eso, ellos se encargan de confirmarlo tanto con diálogos que tienen como con cosas que van sucediendo. De vuelta una vez más la tercera, ya creo que lo digo, la credulidad en la puerta del cine porque aparte se ríen de todo lo que construyeron a lo largo de todas las películas en la saga, tanto sutil como alevosamente, incluso con un repaso en el que dicen ellos mismos que hicieron cosas increíbles e insólitas y ni hablar los justificativos que son más que cosas reales o cosas sólidas a la hora de pensar en justificativos. Simples parches que no resisten ningún tipo de análisis y creo que ellos también se encargan de reírse de eso mismo, de que no hace falta que todo tenga un porqué, no hace falta que todo el argumento sea sólido para que la película funcione. En este caso, los personajes nuevos también funcionan muy bien. John Cena entendió de inmediato cuál es el tono de la película y creo que encaja, es una pieza que encaja muy bien con el resto de los personajes. Y si hay que hablar de justamente personajes, creo que el gran protagonista de la saga son unos imanes que funcionan como le conviene a la trama, básicamente. No hay ningún tipo de lógica, no hay ningún tipo de sustento físico que explique la forma en la que operan estos imanes, que es lo que sucede con todos los elementos tecnológicos de la saga. Pero sí hay que subrayar lo malo, también hay que subrayar lo bueno y me parece que son los efectos visuales. Es una película que, por lo menos en lo personal, me parece que tiene muy pero muy bien trabajada esa parte que últimamente me venía costando creerle que se le veían un poco los hilos a este tipo de películas. Y en el caso de Rápidos y Furiosos 9 funciona muy bien el tema visual. En síntesis, como ya les dije por ejemplo con Mortal Kombat o con Godzilla vs. Kong, es una de esas películas que prometen algo y que lo dan y no dan más justamente de eso que prometen. Así que si van en busca de diversión y no demasiadas explicaciones, esta es la película adecuada. Eso sí, no se vayan rápido de la sala porque hay escena de postcréditos que obviamente nos deja las bases para una próxima película de esta franquicia que parece interminable.